Bienvenidos, queridos expertos. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva cita aquí con la información en Canal Sierra de Cádiz. Ya saben, este espacio que hemos puesto en marcha a diario para llevaros en directo todo lo que sucede en nuestra comarca, con especial atención, y de ahí el rótulo que incluso en la cabecera de nuestro programa ponemos, de especial COVID, aunque hablamos de otros muchos temas en la comarca de la sierra, qué duda cabe que el tema del COVID, de la pandemia, pues centra nuestras principales informaciones del día, lógicamente, en una etapa en la que, bueno, los datos se suceden y la situación pues parece que no mejora. Yo hoy vengo con el positivo en cuanto a este tema subido, no sé si porque no conozco los datos de hoy, y tras el dato súper negativo de ayer, espero que hoy sea el punto de inflexión, a ver si lo logramos, a ver si hoy conseguimos tener datos más positivos. Ya llevamos muchos días con medidas en la comarca de la sierra, con cierres perimetrales, con cierres de negocios, y hombre, en algún momento tendremos que ver la luz. De los datos tan negativos de ayer, en los que se baraja que 1.128 personas con PCR positivo en los últimos 14 días, pues tienen la enfermedad para ahora mismo. En concreto, hablamos de una tasa de 976, los datos dan una tendencia a esa mejoría, por lo menos, no sé, yo parece que lo quiero ver así, no sé si será o no será. ¿En qué? ¿En qué? ¿Con lo negativo que son? ¿Con lo que van subiendo? ¿En qué quiero ver yo ese dato positivo? Bueno, pues de esos 1.128, 515 personas han sido esta semana 613 la anterior, quiere decir. Bueno, pues en esta semana hemos movido esos 515, en la anterior 98 menos, si seguimos esa tendencia y la próxima moviéramos otros 500, cosas así, irían bajando los contagios en la sierra. Podemos ver datos positivos, ojalá que este lo sea. Ayer teníamos unos datos tan negativos que era complicado buscar algo positivo, pero bueno, un servidor intenta buscarlo. Dicho esto, siempre lo digo, estamos pendientes de toda la información de la comarca, de todas las posibles conexiones en directo, y precisamente con eso nos vamos a ir hasta Arcos de la Frontera, donde en este momento va a tener lugar una rueda de prensa en la que el alcalde habla de los asuntos de actualidad. Vamos a escucharlo. Acabamos de finalizar recientemente y quiero daros cuenta de los principales acuerdos que hemos aprobado para información generalizada a la población. En primer lugar, hemos aprobado los criterios objetivos que tiene la delegación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Arcos para establecer los informes de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera se tienen que realizar diferentes informes a distintas Administraciones o distintos informes al juzgado o a la Diputación o a la Junta de Andalucía o al propio Ayuntamiento, para que sirvan de criterio, para llevar a cabo las normativas que exigen actualmente, como puede ser la normativa de desahucio. Saben ustedes que actualmente, durante el estado de alarma, no se pueden llevar a cabo desahucios, a no ser que cumplan con una serie de requisitos. Y, fundamentalmente, este estudio de vulnerabilidad establece estos requisitos que queremos tener en cuenta a la hora de establecer estos informes que les sirvan a las Administraciones o al propio Ayuntamiento para informar del tema de desahucio, para informar de temas de ayudas, de vivienda, etc. Y son criterios de vulnerabilidad a tener en cuenta, como la de familias numerosas, la de menores a cargo, que haya desempleo en la unidad familiar, discapacidad, tema de mayores, drogo de dependencia incluso, requisitos económicos, etc. Yo creo que es bueno unificar estos criterios. Yo creo que es bueno tener esta tendencia de atender a estos criterios siempre y en cada uno de los casos que tengamos sobre la mesa a la hora de emitir un informe de este tipo. Y creo que es bueno fijar estos criterios, es bueno fijar esta unificación de criterios a la hora de ser unánimes y tener siempre el mismo sentido en este tipo de informes sociales tan importantes actualmente. También hemos aprobado las bases del noveno certamen escolar dedicado a la creación del cartel reivindicativo del Día Internacional de la Mujer del día 8 de marzo. El objeto del certamen es la creación de un cartel reivindicativo del Día Internacional de la Mujer del día 8 de marzo. Podrán participar en esta convocatoria un grupo obligatoriamente mixto y compuesto de seis personas como máximo que curse sexto curso en los colegios de primaria de Alco de las Monteras. Bueno, somos sensibles en estos temas reivindicativos del Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento de Arco se quiere sumar a estas iniciativas de esta convocatoria con nuestros colegios, con nuestros niños y niñas, en concreto de los niños que cursan el sexto curso de EGB. Y vamos a establecer esas bases para que el que quiera participar desde su colegio lo pueda hacer con estos grupos obligatorios de seis personas mixtas que pueden optar a premios que consideramos también importantes desde el punto de vista educativo. Premios que van a ser, pues, utilizar el cartel reivindicativo del Día Internacional de la Mujer por la Delegación de Igualdad. Las seis personas componentes y ganadoras pueden llevar a cabo actividades y pueden disfrutar de actividades que desarrollamos en nuestro Ayuntamiento, en nuestras instalaciones del Centro Municipal de Deportes Náuticos. Pueden llevar a cabo también, van a tener premios de lotes de libros para los colegios respectivos de los integrantes de cada grupo, los diplomas acreditativos de estos premios, etcétera, etcétera. Habrá premios, tanto premio, un primer premio, segundo premio y un tercer premio para los colegios y los componentes a nivel individual. Espero que se participe en esta actividad de la creación de este cartel. Creemos que es la formación, creemos que es la educación, este tipo de mensaje que queremos lanzar desde el Ayuntamiento, la mejor estrategia para aportar nuestro impulso, nuestro trabajo a los más pequeños, a las más pequeñas, para que desde estas edades puedan tener conciencia e iniciativas propias en el mundo de la mujer. Y yo creo que es una buena estrategia que se establece desde la Delegación de Igualdad. También, una de las propuestas también que se han llevado a cabo en esta Junta de Gobierno es la de aprobar o redactar un pliego de condiciones para la adjudicación de un servicio importante, como es la de recogida de animales muertos. Algo a lo que no le hacemos o le damos ninguna importancia, pero es algo que ocurre desgraciadamente todos los días en nuestro municipio, la recogida de animales muertos y que no está sometido al día de hoy a una actuación normativa legalizada y que cumpla con los requisitos sanitarios necesarios para llevar a cabo esta actuación. El Ayuntamiento de Arco, a través de este pliego, quiere hacer posible adquirir un congelador para conservar los cadáveres de los animales, para que respeten esta situación sanitaria que obligatoriamente tenemos que llevar a cabo y que al día de hoy, desgraciadamente, en muchísimos sitios, en muchísimos ayuntamientos, no se establece un protocolo que cumpla con las legalidades pertinentes para poder ejecutar este servicio con la total seguridad posible para el trabajador, para la población en general, porque estamos hablando de animales muertos que suceden a diario en nuestro municipio. Gatos, animales ya mayores, perros, caballos, vacas, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que tener un trámite sanitario medioambiental y el Ayuntamiento de Arco quiere cumplir con ese trámite, quiere legalizar la situación sanitaria y quiere hacerlo bien. Por eso, la aprobación del pliego de estas condiciones de trabajo para que pueda ser licitado y adjudicado a una empresa que se dedique única y exclusivamente a la retirada de estos animales fallecidos en la vía pública. También hemos aprobado una vez más una cantidad de gasto tremenda de la gestión urinaria del Ayuntamiento y a destacar una vez más la adquisición de EPIS para el municipio, para los trabajadores municipales. Una tanda más de gasto de EPIS, cuantía de más de 7.000 euros, en concreto 7.700 euros. Necesitamos EPIS, necesitamos guantes, necesitamos mascarillas, necesitamos geles, etcétera, etcétera. Es un gasto que tenemos cada semana, cada dos semanas, de tener que adquirir por protección y seguridad de las personas desfavorecidas y fundamentalmente también de los trabajadores municipales, una obligación de un servicio que tenemos que prestar y que nos cuesta muchísimo dinero. Lo digo para aquellos que creen que nos estamos agarrando muchísimo dinero en eventos que no llevamos a cabo. Esta consideración la quería tener muy en cuenta y la quería poner de manifiesto porque el Ayuntamiento está gastando más ahora en esta situación que gastaba antes. Pongo el ejemplo de la desinfección, que no es una competencia municipal, de las zonas comunes y de nuestros colegios, que hemos triplicado el gasto en este sentido. Y también ya por último deciros que hemos aprobado un nuevo convenio de formación dual entre el Ayuntamiento y el Colegio Lasalle de nuestra localidad, un convenio por el cual los alumnos de Lasalle que terminen sus estudios puedan realizar las prácticas en su ayuntamiento. Es algo que interesa a la formación de estos alumnos, es algo que el Ayuntamiento de Arco quiere poner de manifiesto esta colaboración para que no tengan que dispensar estas prácticas en otros lugares fuera de su localidad. Y el Ayuntamiento de Arco agradece al Colegio Lasalle, agradece a estos alumnos y alumnas que prestan su servicio de prácticas en este ayuntamiento, el trabajo que vienen realizando ya antes y el que van a seguir realizando gracias a la ratificación de este convenio de formación dual. Y por lo tanto estos son los asuntos más importantes que tenemos que destacar en el día de hoy de nuestra Junta de Gobierno. Bueno, había más cositas... Bueno, estamos en directo, doctor Tito. Bien. Sí, el alcalde preguntaba si estábamos incluso nosotros en directo y sí, sí lo estamos. Hablado de la Junta de Gobierno local, ahora me parece que va a abordar el tema del COVID y el paro. Vamos a escucharlo. Hay que dar una buena noticia que es la bajada del paro en nuestra localidad en 47 personas menos que hay que restarles de las listas del paro. Esa es buena noticia porque el mes de enero es el peor mes del año en este tipo de información. Generalmente, en el mes de enero, en todas partes, el paro sube, pero afortunadamente en Arco, a pesar de la situación económica y a pesar de la situación sanitaria, el paro ha bajado. Y esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia que nos tenemos que congratular todos, congratular todos. Son 47 personas. Son pocos, pero es que si tenemos en cuenta la gran subida que hay en todos sitios, y nosotros, no solo que no hemos subido, sino que hemos bajado, pues algo a tener en cuenta y teniendo en cuenta también las circunstancias que estamos atravesando. La actividad económica está muy reducida. Hay muchísimo paro últimamente. El paro ha crecido enormemente en todo el país, en Andalucía, en Cádiz, y también en Arco, pero afortunadamente es una buena noticia que tenemos que dar en el día de hoy. Yo espero que la situación de pandemia se vaya normalizando en los próximos meses, que la actividad económica vaya creciendo, que la vacuna se vaya imponiendo, que la inmunidad sea la mayor posible, que la vida se vaya normalizando y que volvamos al sendero que teníamos de actividad económica anteriormente a esta pandemia. En Arco estamos afectados, como en todo sitio, pero poquito a poco vamos reduciendo el paro y esta es la gran noticia que podemos dar en este sentido. Bien, en el tema del COVID no tenemos actualizados los datos. Actualmente yo había puesto esta rueda de prensa a las 12 de la mañana creyendo que iba a tener ya los datos actualizados para poder decir algo al respecto, pero bueno, la mala noticia es que seguimos por encima de los 1.000, 1.125 en concreto, que son los datos del día de ayer. Esta es la mala noticia. La mala noticia es que estamos cerrados perimetralmente y que tenemos cerrados los establecimientos comerciales no esenciales. Esta es una mala noticia. La buena noticia es que el porcentaje de tasa de incidencia acumulada en Arco no crece desproporcionadamente, no crece de manera significativa. También es cierto que no baja de manera significativa. Esto quiere decir que existe un mantenimiento, una estabilidad de los contagios en nuestra población. Este mantenimiento y esta estabilidad nos da a entender que hemos llegado al pico de la curva, y yo no soy ningún especialista, pero me remito a lo que me dicen los técnicos en la materia, que hemos llegado al pico de la curva, que podamos ascender un poco más, podemos bajar un poco menos, pero que ese va a ser el entorno de crecimiento o de crecimiento que podamos tener en los próximos días, que a partir de varios días, de una semana aproximadamente, esperan que las incidencias de contagio vayan bajando también en otras localidades. Es lo que podemos destacar. Desgraciadamente, la situación es preocupante. La preocupación es mala. La situación es mala. Pero tenemos que ser responsables, tenemos que seguir siendo coherentes y tenemos que intentar cumplir con los protocolos establecidos para evitar que esto se vaya extendiendo aún más. Por favor, apelo una vez más a la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Y recordad que mañana, en el recinto ferial, habrá un camión trailer, una caravana, dispuesto por la Junta de Andalucía para hacer un nuevo cribado en el que se está citando a muchísima gente. Recordad en horario de mañana y de tarde, de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, en el recinto ferial. Pero, por favor, aquellas personas que no puedan acudir, que lo digan o que le contesten al momento de la cita para que se pueda llamar al sustituto correspondiente. Y se pueda hacer la prueba al mayor número de personas posible para intentar detectar los positivos asintomáticos o no asintomáticos y se puedan establecer las medidas de aislamiento necesarias para controlar más la situación. ¿Perdón? ¿De no reclado? Bien, ha habido también, desgraciadamente una vez más, un robo de cable por la zona de la calle Ciclana, creo recordar, una vez más, una zona que está por urbanizar, una zona que está por terminar urbanísticamente. Había un cableado eléctrico dispuesto ya para iluminar la zona, aunque no estaba urbanizada, pero desgraciadamente se la han llevado, no la han robado. Le han robado al pueblo de Arco, una vez más, un material que está presupuestado en unos 6.000 o 7.000 euros aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues para que siga habiendo iluminación en esa zona, el ayuntamiento tendrá que reponer ese gasto, tendrá que comprar ese material por esta cantidad de 6.000 o 7.000 euros y lo perjudicado es el ayuntamiento. Pero recordar una cosa, el ayuntamiento somos todos, no solamente el alcalde y el equipo de gobierno, somos todos los vecinos y vecinas de Arco que con nuestros impuestos compramos los materiales que nos rompen, compramos los materiales que nos roban y reponemos todos los materiales que hacen falta de los actos vandálicos que tenemos todos los fines de semana. Recuerdo que todos los fines de semana nos rompen farolas, nos rompen bancos, nos rompen parques infantiles, etcétera, etcétera y que todos los fines de semana tenemos que reponer en cantidades que oscilan entre 2.000 y 3.000 euros, cantidades que van y que salen del bolsillo de los vecinos y vecinas de Arco. Lo digo para aquellos desaprensivos que no entiendan cuáles son las situaciones que provocan, que comprendan que al final nos roban a todos. Bueno, de cuestiones de actualidad que nos ha hablado el alcalde de Arcos como vemos, de los datos del paro que iremos dando a conocer nosotros, datos COVID, que por supuesto estamos también pendientes de esos últimos datos y bueno, también ha hablado y ha dado algún apunte sobre un robo que se ha producido en la localidad en Arcos con el robo con el cableado eléctrico en alguna zona, en concreto en la calle el puerto de Santa María. Bueno, muchísimas cosas, tengo muchas sobre la mesa, tengo cribados, tengo datos pendientes de COVID, datos de paro, hay redadas policiales hoy en la comarca de la Sierra, también os lo voy a contar, os tengo que contar muchísimas cosas, pero se me van atropellando, se me van acumulando los temas sobre los que hablar, vamos a tener, vamos a dar cumplida cuenta de todos. Voy a recordar que en cuanto a cierres perimetrales en esta madrugada desde las 12 de la noche de la próxima noche no se podrá salir o entrar en Puerto Serrano sin causas justificadas, es el municipio que se une a los cierres perimetrales que ya hay en la sierra que son muchos, de hecho solo hay cuatro que de momento no tienen cierre perimetral que son Ubrique, El Bosque, Zahara y Villaluenga del Rosario y el comercio no esencial y la hostelería lo cierran a partir de esta noche espera el gastor Grazalema y Olvera además de los que ya estaban. En estos datos las primeras medidas de la comarca de la sierra se tomaron el día 20 de enero por tanto hoy precisamente habría que volver a ver para ver si se puede abrir perimetralmente ya algunos municipios que se cerraron, caso por ejemplo de Prado del Rey bueno no se dan los datos no se dan los datos aunque hoy era día importante el día clave será dentro de dos días para saber si se reabre por ejemplo Prado del Rey pero habría que bajar de una tasa de 500 cosas más que improbables así que de momento nos vamos a quedar como estamos. Dicho esto os hablaba de los cribados tuvimos ayer un cribado en Setenit de las bodegas con 340 personas convocadas tenemos hoy cribado en Espera y en Algar con 360 y 280 personas convocadas y tenemos mañana un cribado con mil personas convocadas en Arcos de la Frontera en dos turnos en el caso de Arcos pero además tenemos también un cribado en la localidad de Villa Martín hoy en el Polideportivo Municipal había 450 personas convocadas y estamos allí en directo está nuestro compañero Juan Manuel López para para contar para contarnos qué tal está yendo ese cribado en el Polideportivo Municipal adelante Curro bueno Antonio pues estamos en Villa Martín uno de los centros hoy de 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 cribado de COVID en en la Sierra de Cádiz estamos concretamente en el Polideportivo Municipal de Villa Martín estamos aquí con Susana Toro primera teniente alcalde del ayuntamiento de Doña Martín buenos días o buenas tardes ya Susana buenas tardes ya estamos aquí en el segundo cribado que se hace la localidad hoy creo que son 450 las personas que han citado si esta vez han sido 450 la vez anterior 350 y esta vez algo más si actualmente el pueblo tiene cerrar virtualmente y los servicios tenían reducido y la actualidad o a día de hoy ¿qué datos tenéis? a día de hoy bueno a fecha de ayer porque aún no se actualizan los datos estábamos en unos 144 contagiados 1.185 en la tasa de cada 100.000 habitantes ¿vale? y y esperamos que hoy baje un poquito siempre los lunes sube un poquito del fin de semana y demás y a ver cómo se presenta hoy la cosa porque el hecho de que esté aquí el camión del cribado es porque el ayuntamiento ha llamado o la Junta de Andalucía es la que se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para venir no no eso es la Junta de Andalucía Sanidad quien decide qué municipio es el que tiene que hacerse el cribado nos llamaron el viernes pasado y nos comunicaron que había que hacerlo esta semana y ya está esperamos que que venga la mayor parte la mayoría de la gente que se ha convocado en otros municipios estamos viendo casi el 60 y tantos por ciento aquí no sabríamos decir estamos viendo mucha afluencia de gente en determinadas horas pero no sabríamos decir cuánta gente está viniendo hasta que no termine esto la verdad es que que llevamos aquí ya un ratito no es que sea un avalanche de gente pero el chorrito no para no paran de venir esporádicamente vecinos de Villa Martín a ser cribados para ver en qué situación se encuentra el pueblo te comentaba antes Susana qué medidas habéis tomado para realizar esto pues las medidas que estamos tomando aquí en Villa Martín son las de siempre desinfección del pueblo lo que pasa que ahora es mucho más difícil en comparación cuando estábamos en confinamiento que pudimos poner un tractor por todas las calles ya que no había gente por la calle ahora la ve movimiento coche y demás muy difícil entonces intentamos hacerlo después del toque de queda a las 10 de la noche y en zonas puntuales por la mañana en comercio en las puertas de los bancos en ambulatorios y demás pero desinfección sobre todo tenemos que comentar que el alcalde en Juegos Luis Morales está con el COVID lo ha dicho públicamente incluso ha salido con nosotros en pantalla y ahora está haciendo las funciones de alcaldesa Susana Toro Susana qué responsabilidades estás llevando a cabo bueno en un diario siempre quieras que no estar mano a mano con el alcalde porque además yo estoy muy cercana claro y él está ahí siempre mis funciones pues he tenido que agregar a las mías de que son de personal ya de por sí con mucho trabajo las de atender sobre todo a la gente del pueblo y los problemas que se van presentando en día a día no es más que eso pero ya estábamos más acostumbrados porque quieras que no estamos todos ahí todos los días con Juan Luis entonces es más fácil llevarlo que aunque sea parte del equipo de gobierno en tu tarea de teniente de alcaldes no es lo mismo que la alcaldesa aunque sea accidental la responsabilidad desde otro punto de vista la realidad del pueblo hombre por supuesto porque ahora ya depende de mí directamente las decisiones que se puedan tomar en estos días en los que no está Juan Luis él siempre está muy pendiente de nosotros aunque esté enfermo en casa y demás él nos está llamando continuamente está dándonos indicaciones pero que quieras que no es mucho más difícil y mucha más responsabilidad por supuesto pero bueno se trata de hacer lo mejor posible siempre y desde que tenéis las últimas medidas de la Junta el cierre ¿qué opinión o qué palpas tú en la calle de los vecinos? pues los vecinos se ve de todo un poquito se ve miedo pero también se ve gente que ya está un poco cansada y sale más a la calle lo que se ve es la gente andando mucho por la calle teniendo una vida un poquito más saludable pero no sé se ve la gente ya no tan asustada como al principio un poquito cansada pero estamos teniendo precauciones parece parece que sí es cierto que parece que no parece no es la realidad de que esta pandemia está haciendo llame ya psicológicamente en toda la población con que esto quiera cierre pues se nota se nota un montón de que la gente ya está como tú bien has dicho cansada de de medidas de que sale y vuelva a entrar sale y vuelva a entrar ya el factor psicológico está afectando bastante a la gente ¿no? hombre por supuesto el factor psicológico es muy importante para las personas mayores por ejemplo que ahora son los que más cuidado tienen que tener y están encerrados la mayor parte del tiempo y antes se liberaban un poquito andando por la calle y teniendo contacto yo creo que a los que más le está afectando después la gente joven pues no no los veo tanto porque están más acostumbrados a redes sociales siguen teniendo un contacto directo más con la gente de su día a día pero sobre todo la gente mayor psicológicamente sí que le está afectando mucho hablaba de las personas mayores y pueden estar de enhorabuena porque la residencia de Santa Isabel han sido ya todos vacunados tanto el personal que trabaja como los propios residentes ¿no? sí, sí la semana pasada recibieron la segunda dosis de la vacuna ya la verdad es que la residencia de Santa Isabel estamos muy contentos porque quieras que no todos se han contagiado y tuvimos la suerte de que ese contagio vino justo cuando el virus estaba un poquito más era más baja la carga vírica digamos ¿no? entonces se contagiaron todos se trasladaron al lago de Arco como bien sabemos y todos lo han superado algunos han fallecido pero ya por secuelas puede ser por patología ya de propiedad claro, claro pero que gracias a Dios hemos tenido suerte con eso sí, estamos muy contentos hablando del tema de hoy vemos que aquí habéis habilitado lo que es el espacio para el camión la abuela la policía civil policía local incluso la guardia civil y una vez que acabe esto ¿qué es lo que haces aquí? pues una vez que acabe ya tenemos ahí preparado el camioncito de desinfección y se desinfecta absolutamente todo para que esto vuelva a estar correctamente y más o menos sabrán los que han sido han hecho las pruebas sabrán ellos los resultados bueno pues este test creo que en unos 15 minutos así ya se sabe el resultado lo que se le está diciendo a todo el mundo es que en el término de una hora hora y media si no los han llamado es que son negativos nosotros todavía no tenemos datos hasta que no termine el cribado completo ya nos dirán si ha habido algún contagio o no muchas gracias y vamos vamos a a tener de primera mano a una de las a una de las usuarias de una de las vecinas de Villamartín que ha pasado pues ha hecho las pruebas ahora mismo del COVID tu nombre es Inés Inés Palacios Inés Palacios Inés acaba de hacerse las pruebas del COVID y nos puedes comentar cómo ha sido el proceso hasta que ha llegado a hacerte las pruebas bueno pues me comunicaron por el móvil por el que que en el pueblo se iba a hacer una una limpieza como diga un privado y un cribado y entonces pues me ha tocado a mí me ha tocado a mí a mi yerno que vive en casa también con conmigo y nada estupendamente divino muy contenta porque esto es una cosa que todos deberíamos de que es muy necesario y que todos deberíamos de poner de nuestra parte todos 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 porque esto es una cosa que como no nos controlemos esto no no se va a terminar y tenemos que controlar controlarnos todos y ser responsable cada uno de lo que de lo que tenemos que hacer que ya habrá tiempo para divertirse y que ya habrá tiempo para para estar con la familia para y para estar como antes hay que sacrificarse pues claro todo en esta vida es es sacrificio como bien decís como bien decís antes y es cierto lo comentan todos los expertos de que antes de navidad estaban las tazas más bajas se abrió un poquito la mano para el tema de navideño y aquí aquí nos vemos otra vez por tercera vez otra vez otra vez con el COVID pero por qué porque no no pensamos en los demás porque eso en mi casa gracias a Dios yo lo he hecho como Dios como Dios manda entonces si todos hicieran lo mismo pues entonces esto se iría acabando porque es que esto es una cosa muy fuerte como ha dicho Susana que nos está afectando mucho también a a la psicología a la mente nos está afectando mucho y entonces esto tenemos que trabajarlo todo y pone todo de nuestra parte que es muy importante yo tengo un hijo que trabaja en sanidad y están saturados y las criaturas pues también lo están pasando muy mal y tenemos que mirar unos por otros si no esto no se va a acabar Bueno Inés y hablando concretamente de las pruebas cuando has entrado en el camión para que la gente sepa porque ahí en los demás pueblos de la sierra también se van a hacer en algunos pueblos ¿qué es lo que hay exactamente dentro del camión? Bueno pues dentro del camión yo lo veo todo muy bien preparado veo que están los las enfermeras los sanitarios todos muy bien equipados y lo he visto muy bien todo muy rapidito ha sido no es tanto como dicen es un poquito y ya está ¿el PCR? el PCR claro en en la nariz y ha sido todo muy bien muy ligerito y ya está estupendo no hay que tener miedo a nada a nada lo que hay que tenerle miedo es al virus Inés y ahora ya a esperar no me imagino que te habrán dicho te habrán comentado los si me llaman pues me haga suerte y si no me llaman pues mira pues en gracias de Dios muchas gracias por tu atención y tu movilidad como nada aquí para siempre para ustedes ¿vale? y aquí tenemos de primera mano a una de las personas que acaba de hacer las pruebas de PCR aquí en Villamartín nos vamos hasta otro lugar de la sierra bueno pues los cribados en Villamartín esa es la la tónica hay 2400 creo recordar si 2400 cribados previstos en estos días en la sierra y bueno hoy podíamos ver los resultados como se nota en ese tenil de la bodega en la subida o bajada de los datos de momento no tenemos los datos oficiales soy ya el tercero que lo dice en este programa es verdad que nos hemos acostumbrado que a las 12 de la mañana más o menos están los datos y cuando se retrasan un poco pues estamos todos pendientes lo han dicho ya en las dos conexiones que hemos hecho tanto en Arcos como en Villamartín que estamos pendientes de los datos de la Junta de Andalucía sí que tengo los datos de empleo no son buenos los veremos a lo largo del programa pero no son buenos los datos de empleo tampoco los de COVID no sé lo que van a ser y luego tengo noticias en realidad importante que afecta a localidades como Borno Arcos y Jerez Cobra Diezmo se llama la operación que ha puesto en marcha la Guardia Civil y que ya se ha saldado con numerosos detenidos hay hasta 15 registros domiciliarios creo 20 detenidos os daré los datos también a lo largo del programa hablaremos de esta operación esto es un programa de actualidad y tocamos un poco todo hemos hablado de COVID pero vamos a seguir hablando de otras cuestiones de otros asuntos que tienen que ver con la comarca de la Sierra de Cádiz publicidad hacia la vuelta lo prometido más información aquí en Canal Sierra de Cádiz de la 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 Sierra de Cádiz